Mira como me tienes el alma Para sufrir ya no hay calma Ya todo fue para ti Llevo mi corazón destrozado Será porque así he llorado Todo tu cruel frenesí Sufro porque llorar ya no puedo Matarme sería tu credo Y lo resisto por Dios Sigue con tus malditos engaños Que al fin y al correr los años Dios nos perdone a los dos Sufro porque llorar ya no puedo Matarme sería tu credo Y lo resisto por Dios Sigue con tus malditos engaños Que al fin y al correr los años Dios nos perdone a los dos Dios nos perdone a los dos Dios nos perdone a los dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video